Señorita Fernanda. Peter, qué sorpresa. ¿Qué haces acá? No se lo puedo contar. ¿Me puede acompañar? ¿Pero adónde? Tengo una hora de almuerzo nada más. Es algo muy importante. Suba al taxi, por favor. Ya, está bien, pero me estás asustando, Peter. No, por favor. Peter, ¿qué hacemos acá? Enseguida entenderá. Nona, tú... Siéntate. No me morí, Fernandita. Y no soy un fantasma. Pero, ¿cómo pudiste hacernos eso? No tienes idea de cuánto me ha llorado tu muerte. Tenía que darles una lección. ¿Una lección? Mira, yo sencillamente me caí y sufrí un esguince en el tobillo. Carlos llamó a la casa para avisar a la familia. Se cortó la comunicación y me dieron por muerta, asumiendo que él me había matado. Lo arrestaron a inmigraciones. Pero yo no sabía... Ya lo sé. Tú no sabías. Por eso estás acá. Nona, pero igual no debiste hacer eso. ¡Hemos vivido una tragedia! Lamento haberte angustiado, pero tanto Bruno como Nicolás y tu madre merecían un castigo. Estaba harta de su actitud y de la forma como tratan a Carlos. Yo lamento no haber podido decirle nada, pero no crea. Se me partí el alma de verla sufrir. Nona, ¿estás viva? Pensé que nunca más te iba a volver a ver. Mira, Nona, yo entiendo que estés molesta con todos, pero esta vez sí fuiste demasiado lejos. Ellos fueron demasiado lejos. Están cosechando a lo que sembraron. ¿Y cuándo piensas acabar con todo esto? Cuando hayan sufrido lo suficiente. ¿No vas a botar de la casa? Bueno, tengo que llevar mi plan hasta el final. ¿Y dónde vamos ahora, Miguel? Tú no te preocupes. Te quedarás en este hotel. Hay una habitación reservada a tu nombre. No mereces sufrir más penurias. Ya las pasaste con Joel. Pero ellos sí. Tengo que desalojarlos si Peter tomará la casa con su familia. Madame, pero yo no tengo cara para desalojarlos. No te preocupes. Ronald Cruz se encargará. Tú preocúpate en alistar todo para que vayas a mudarte con tu familia. ¿Y cuándo va a suceder eso? Más pronto de lo que se imagina. Bruno, es muy simple. Primero aparezco yo vestida como princesa elfo del bosque encantado y luego tú vas a... ¿Qué más? ¿Qué más puedo vender? ¿Qué más puedo vender? ¿Regresó de correctable el niño? No, no, no. Yo no fui correctable por si acaso. ¿Ah, no? No. ¿Entonces qué pasó? ¡Estamos perdidas! ¡No encontré a Miguel Ignacio por ninguna parte! ¡Ni siquiera me contése el teléfono! ¡Ahí está! ¡Ahí está Miguel Ignacio! ¡No nos podía abandonar! ¡Pasa gordito! Buenas tardes a todos. Venimos a cumplir con el desalojo. ¡Ay, que se debe tanta felicidad! ¡Madre! ¡Hola! La vida me vuelve a sonreír, madre. Bueno, es cierto que Rodolfo ha heredado toda la fortuna de Francesca Maldini y eso nos va a dar ciertas comodidades, pero no todo es dinero en la vida, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te sirve tu almuerzo? No, madre. Ya almorcé. ¿Ah? ¿Dónde? Con Luciana. ¡Ay! Ahora entiendo a qué se debe tanta felicidad. Sí, sí, sí. Está bien. La plata siempre, siempre cae bien, pero esta sonrisa se debe a Luciana, madre. ¡Qué lindo! Sí. Ay, ojalá que se logre. Bueno, mamá, sí, eso con el tiempo, ¿no? También, pero sí, estamos en eso. Estamos en eso. ¿Aló? Ah, hola, sí, Rodolfo. Dime. ¿Tan pronto? Ah, no, sí, bueno, como tú digas. Está bien. Te veo más tarde. Bueno. ¿Qué dice? No, dice que alistemos nuestras cosas porque nos mudamos hoy mismo a casa de los Maldini. ¿Hoy tan rápido? Sí. No, yo también le pregunté eso, ¿no? Que si no había que darles un tiempo para que eligieran dónde quedarse. No, no creo. No creo que los Maldini acepten dejar la casa tan rápido, ¿no? No, yo tampoco creo. No me imagino. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Eso? ¿Qué? No me digas que están desalojando a los Maldini. Yo no sabía que Rodolfo era de armas tomar. ¡Qué increíble! ¡No! Lo que teníamos. Pero, por favor, ¿no nos pueden dar un que sea un par de días para buscar dónde mudarnos? Lo siento. Solamente cumplo la voluntad de la señora Maldini. No depende de mí. Pero, Ronald... Señor abogado, ¿y nosotros qué? Nosotros no tenemos familia en Lima. Giro de Japón y yo de Monsefú y ni siquiera nos han pagado nuestro sueldo. ¿Quién va a pagar nuestra liquidación? Mamá, tranquilo. No se preocupe. La señora Maldini dispuso que tanto usted como el señor Giro permanezcan en la casa al servicio de los nuevos propietarios. Ellos pagarán sus honorarios. ¡Ay, la señora Francesca tan buena! Y yo que estaba preocupada. Bueno, buena suerte, ¿ah? Lo que sí sería bueno es que los ayuden a los señores a recoger sus pertenencias. ¡Ah, enseguida! ¡Epojuritas! Bueno, señores, tienen una hora para recoger su ropa y efectos personales. Recuerden que no pueden retirar nada que pertenezca a esta casa. ¡No! Moriremos en la calle. A ver, calma, calma. Calma, por favor, calma. No, no. Mamá, tía Susú, calma. Nada ganamos desesperándonos. Estoy seguro que podemos encontrar una solución. Ahora tenemos que estar serenos y pensar con la cabeza fría en todas las opciones que tenemos. Es un horror. Ya, 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 ya. ¡No, no, ya voy! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Ay, no! ¡No quiero salir! ¡Llevo a lo de viejo! ¡No! ¡Ah, tía! ¿Sí le das a la cocina? Tienes tu gracia, pichilingüe. Señora reina, venimos a hablar con usted. Sí, dígame. Es algo importante. Este, pichilingüe, anda a los cuartos, termina por ahí. ¿Sí? Cuidado con ese rato con la chirla, ¿eh? Te agarro las mechas. Ya. ¡Vámonos! Bueno, señora reina, tenemos que decirle que... que vamos a dejar el departamento. ¿Cómo? Lo que oyó. No, Rodolfo, mi hijo y yo nos mudamos hoy mismo. Sí, pero no se preocupe. Vamos a pagar todo el mes y ese va a ser el último. No, 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 no. Usted no puede hacerme eso, ¿no? No puede dejarme decirle que líno de un momento a otro. ¿Qué pasa? Hay un contrato, ¿no? ¿Qué contrato? ¿Contrato? ¿De palabra? Señora reina, el alquiler fue... fue por tiempo indeterminado. Además, usted no paga impuestos, así que no tiene que reclamar. Ah, qué bonito. O sea, uno los acoge, le da un hogar y así me tratan. Bueno, es que tenemos que mudarnos hoy mismo al frente. Ah, sí, ya. ¿Tan rapidito? Qué rapidito, ¿no? No creo que sea así tan fácil, ¿ah? Los Malini tienen su gente. No, no, ellos me enamoré de sus fichas ahí. No creo que así puedan irse como si nada. ¿No qué? No. Observe. Déjame pasar. Déjame pasar. Déjame pasar. ¡Me cago a mi hijo! ¡Me cago, me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Chumba la casera! ¡Por el amor del señor Dios! No pensé que los desalojaran tan pronto Pobre Nicolás ¿Cuál pobre? Tiene lo que se merece Eso le pasa por sacarte de la vuelta Justicia divina No, 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 por favor, no empiecen con eso Ay, Charo, ¿no te acuerdas cómo se burlaron de nosotros cuando nos desalojaron? ¿Qué haría mi mamita si estuviera bien? Ay, no, 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 Teresa ni siquiera lo menciona Les pido más respeto con dolor a gente ¡Suscríbete al canal!